¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con esto 2K Games ha presentado un nuevo trailer de Mafia 3 El esperado videojuego de esta saga de acción y gran mundo abierto El video nos muestra varias escenas de su jugabilidad Mientras explican detalles de lo que es la historia Así que Mafia 3 promete un enorme conjunto de opciones al jugador con una gran banda sonora Eso sí, lo creo la verdad Y la firma reveló que los jugadores podrán experimentar la historia de Lincoln Cuando este enorme mundo abierto llegue a las grandes consolas de Playstation 4, Xbox One y PC El día 7 de Octubre, obviamente, de este año Obviamente, no sé Entonces, el título está ambientado en Nueva Orleans en 1968 Una gran fecha y la verdad, lo normal es una... no sé, no sé Pero bueno, una buena fecha Por lo que el crimen, pandillas y la música jazz blues Tendrán un gran protagonismo dentro de este gran juego de mundo abierto Así es, así que realmente si quieren investigar más Hay mucha información acerca de lo que es este gran juego Detalles, trailers, gameplays, lo que son previews, cosas así En YouTube hay infinidad Yo realmente les quisiera enseñar aquí un video Pero realmente si te así pongo un video Estoy seguro que van a aventar un maldito strike Aquí en el video o algo así Pero realmente por eso siempre cuando hago este tipo de video Siempre pongan además imágenes ya como que haciendo referente a lo que es el gameplay Cosas así o cosas así como que no sé Algo que sea la verdad bastante bien Y bueno, realmente eso ha sido todo el video Es un video muy cortito Pero realmente aquí como ya el juego ya cuenta con una fecha de lanzamiento El día 7 de octubre del año 2016 Este año evidentemente Supongo que en la E3 van a ser todavía más gameplays Para ver qué onda con lo que es el juego Sobre la historia Ah, sobre lo que es sobre la historia y todo ese desmadre Así que bueno, vamos a esperar a la E3 a ver qué va a pasar Espero que les haya gustado el video amigos Y nos vemos para la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!